¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras vi cómo sentirme solo y en el dolor huir? Si eres mi consuelo, me ayudas siempre fiel Si aún las aves tienen seguro abrigo en él Si aún las aves tienen seguro abrigo en él Por eso yo canto alegre Porque yo soy feliz Si él cuida de las aves Cuidará también de mí Nunca te desalientes Oigo al Señor decir Y en su palabra fiado Oigo al dolor huir A Cristo paso, a paso Yo sigo sin cesar Y todas sus bondades Me dan sin limitar Y todas sus bondades Me dan sin limitar Por eso yo canto alegre Porque yo soy feliz Si él cuida de las aves Si él cuida de las aves Cuidará también de mí Por eso yo canto alegre Por eso yo canto alegre Porque yo soy feliz Si él cuida de las aves Si él cuida de las aves Cuidará también de ti Si él cuida de las aves Si él cuida de las aves